hola jugones nórdicos imperiales que tal estáis espero que muy bien estamos aquí para continuar con skyrim un poquito he estado ausente de aquí de tamriel está bastante ausente porque he estado caminando 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 y caminando con death stranding hasta que me toca la polla en un en el quinto capítulo que veréis no está grabado porque de hecho es que eliminé la los 50 minutos que vuelo los elimine porque es una locura tío no me gustan nada la los eves eso tío los que es horrible tío es horrible pero bueno y además si me ha dado la casualidad de que me han matado no sé que no sé cuánto luego lo vuelvo intentaba se me olvida la los autos guardados en fin cosas así de del juego que no cosas que no entiendo pero bueno en fin donde lo dejamos esto porque se ve se ve un poco extraño creo que sea un poquito extraño vale voy a hacer un corte vale pues no sé qué es pero sigue pasando vez que como que vibra un poco nuestro personaje al mirarlo así en fin espero que se arregle pero es que así va perfecto en fin tenemos a lidia no sé si tenemos cosas que vender creo que es claro que es claro que estamos adelante un montón de carlia que se trata ostras tío es verdad tenemos que ir a vale encontramos el diario de de genera de por favor tenemos mucho que hacer vale voy a ser breve y me voy a largar ya hacia donde hay verdad que tenemos que ir a ostras tú tenemos que ir a diferentes cosas vale vamos a ir a la cueva de costa lugubre vamos a viajar rápido aquí habrá herreros no lo sé vale vamos a hacer dos cosas primero vamos a ir a carrera blanca así en plan rapiduti vamos a vender cosas de hecho aquí que tengo que hacer habla con horley a esto era las misiones vale vale me olvido me olvido vamos a ir a carrera blanca vale mi herrera de confianza y y bueno vamos a ver si podemos vender cositas y todo el rollo vale importante importante tenemos que ir a hibernalia porque porque el capítulo anterior carlia que era la mala pero ahora resulta que es buena y el malo es el otro tío que no me acuerdo el nombre pues resulta que carla bueno ha encontrado el diario de de cómo se llama no me acuerdo del tío cómo se llama no sé por qué me sale el nombre de rollo pero no es rollo no creo que no vamos el caso es que antes en el gremio el líder era un tío y ese tío pues se enamoró de carlia carlia también y nada y al final ambos encontraron que mercer que es el actual líder el que me ha liado pues por cierto adopte una niña no sé si lo dije o sea la adopte hace mucho 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 muchos capítulos de hecho creo que que se vio lo que pasa que no la no la habéis visto dentro de casa una vez se me dice te re te traigo no sé qué no sé cuánto en fin en fin serafín qué pasa tiene la araña está qué pasa con el juego que no puede avanzar a es verdad que se ha pillado a que tienes ahora un conejo la tía está pero primero era un zorro no esta niña no está bien creada niña hace lo que le dé la gana ya lo veo un conejo puedo quedarme lo por favor vale pero tienes que cuidar bien de tu conejo lo tienes que cepillar y eso qué mal rollo está bien pero tendrás que cuidar de él no ahora lleva lo de aquí de eso nada así que venga para ti para tu body amiga yo quería dormir así que vamos a dormir cuántas horas vamos a dormir unas cinco horas no con cinco horas está más más que bien mira despierto sintiendo el amor de una madre bien descansado en lo del amor de una madre es curioso porque si no me equivoco me da beneficios bien descansar bien descansado un 20% más durante ocho horas o sea no está nada mal y amor materno las pociones y hechizos curativos devuelven un 25% más de salud durante ocho horas estupendo pues no juego más con ella vale objetos que que objetos tenemos nosotros tenemos algo por aquí importante no tenemos cosas simplemente vender así que venga al lío vale qué tal si vendemos por ejemplo bueno no sé realmente para qué vengo para acá creo que puedo vender de todo tengo algo para casi cualquiera yo tengo algo para ti solamente para ti todo está hay quien dice que son basura para mí son tesoros ya veo no pues yo veo basura a ver algo inflex un 15 por ciento la basura basura todo compañero vale vamos a venderle cosas arco de ébano todo esto lo puedo vender no el arco de cristal por supuesto fíjate no sea fíjate 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 el arco de ébano 16 de peso vale vamos a poner primero aquí lo del peso no mandoble importante vamos a venderlo y luego sería el hacha por ejemplo vamos a venderlo también tengo tres hachas lo 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 vamos a venderle el arco a no tengo también espadas arco de cristal 600 500 pues vamos vamos a venderle el arco ya está así da igual que ah bueno de hecho mierda valorios pagatelas de hecho podría comprarle yo cositas aquí no mira mil quinientos menos para mí para mí para mí para mí para mí algo más rubí piel de oso vestido de azul chica está se lo podemos regalar pero creo que ya tengo uno vamos a venderle ahora espada de ébano son 540 el otro cual era el de cristal 620 y el hacha 600 tal le podamos vender una espada ya estaría ok subimos los que quieras vale que más cosas puedo vender aquí al lado puedo vender cosas también no vamos a aprovechar vamos a aprovechar char 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 si ves algo que te guste dímelo cógelo te imaginas llévatelo que necesitas ostras me he hecho un vistazo sabes lo que necesito ojalá lo tenga así ojalá lo tenga pero no tiene la tía esta será asquerosa no lo tiene vale vamos a pillar todas las recetas total y ya estaría vale y le puedo vender por ejemplo vamos a poner aquí lo del peso vamos a vender esto y el arco vale y yo creo que más o menos ya estaría ok vamos a visitar a todo el mundo en serio no me rayes amiga o sea no no me rayes por favor que me pasa a mí respiración tal la piel la piedra del corcel reforzar a una mano marquería hombre no parece que tenga yo nada no respiración acuática o sea no parece que tenga yo aquí nada no conocimiento vale que más fuerza implacable no parece que tenga yo nada chica y de pociones tenía por aquí alguna poción importante no curar enfermedad pues vamos a tomarnos una y ya está ahora ya no me lo dicen no eso espero vale vámonos vamos a hablar ya de paso que estamos aquí cerca con uy ya que había salido por dónde es la salida por aquí lo que le pasa el teclado quiero salir estoy estoy tonto tío estoy tonto pero me lleva una hora flipándolo en el otro juego tío que está guapo el graficazo la historia es extraña la jugabilidad es extraña también avísame si puedo ayudar pero siéntate junto al fuego y enviaré a alguien pero bueno si la compañera necesitas que me dices de cortar un poco de hecho un vistazo tiene mucho dinero seguramente no tendrá nada prácticamente no tiene nada a ver qué cosas te puedo comprar yo a ti un cuenco y ya está lógico no vale vamos a venderle la espada esta son 500 y 500 así que perfecto ya estaría y tu compañera que lo que tienes deberías comprar un caballo por la cara tenemos que entrecambiar cosas claro que sí que está a mis órdenes hombre por favor escudo nórdico no lo tienes puesto se supone que si no hacha vale dámela 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 nórdico 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 y armadura de nórdica vale todo nórdico vale ya está vale yo creo que no necesito ni ver al melena gris o sea directamente nos vamos a hablar con la chica ah no con la chica pues da igual vamos a hablar con la chica primero y ya está y luego a lo mejor nos vamos a ver al mago si yo yo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo que hace tiempo que no vendo y está guay no lo de vender y tal además tengo un mod que aumenta un poco la todo el dinero que pueden venderlo este 2.000 en vez de tener 1.000 o sea lo aumenta un poco para no hacerlo tampoco muy exagerado y que uno se tenga que buscar un poquito la vida hacha de ébano tal espada vale yo creo que puedo vender una de estas vin y ya puedo tirar más o menos de aquí no pues no vale pero te puedo comprar cosas no a ver amatista perfecta cuerno de guerra de thor y de thor y pero esto a valería decía yo que era extraño no adular y es refinada cuero lo de mano siempre es interesante y lo de coridón también pero bueno y armaduras está clara está claro que no quiero nada aquí había uno de diamante o algo así me lo aparecieron anillo de restauración menor nada es que realmente aquí no me va a interesar nada venga te sigo vendiendo tiene 1400 vale la hacha está donde está está son 1200 vale puedo vender 600 y luego tengo la espada que son 500 o tengo dos que son 1.000 y ya estaría no o puedo venderte una nada te vendo la el hacha y del tirón ya está vale luego por aquí tengo algo más tengo el escudo que no lo he visto y tengo tres vale pues voy a tener que vender más cositas me alegro de haber hecho negocios contigo yo también yo también la verdad yo también vamos a ir rápido gente vamos a ir rápido vamos a ver qué hacemos hoy o sea se supone que hoy viajamos hibernalia de nuevo vamos a ver algunas cosillas que bonito el día y mira montaña ahí es donde están los barbacrises de hecho ahí se ve como una especie de casa o plataforma no sé si puedo tener una casa ahí arriba igual sí no sé cuándo voy a hacer los barbacrises y es que lo hago la verdad es que estoy más jugando por jugar y jugando a misiones secundarias a lo de los gremios y todo el rollo por ejemplo la hermandad oscura yo no la he hecho nunca lo del gremio este de prate con este también tengo que hablar que los divinos te bendigan que el suelo que pisas tiempo me encantará y por su mejor que te gustaría a ver muebles para el dormitorio muebles para estar muebles para la cocina muy bien hay algo más que quieras comprar si muy bien hay algo más que quieras comprar a ti a tu hija le encargaré de todo por la que quieras comprar ya está no está todo como desees vuelve a hablar conmigo es comprar algo para decorar tu casa a ver parturnax no para turnar el dragón para discutir por el conflicto que tienes a venta encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos vale gema de alma superior gran gema de alma superior está la que yo quiero ganzúa otra porque no y por aquí tenemos grimorios crepitar creo que lo tengo cordero de mar vale tenemos algunos de curación curación rápida y curación salvaje no me interesa a este tío no los libros no se les cambian no parece de ser qué pena vale luego tengo pergaminos estas cositas es que si hubiese uno útil este 100 es que nunca hay ninguno útil la magia destrucción bueno luego un arca un arco de caza sabes tú me dirás vale pues vamos a venderle cosas vamos a ello peso esto pesa 26 son 1200 tiene un 47 de valor y esto tiene un joder 41 o sea es mejor quitarse esto no vale me quedan 800 le puedo vender dos de estas voy a vender dos de estas tío total venga para ti campeón ya está sabes si tienes actitudes deberías unirte al colegio de magos de hibernanía sabes sabes vamos a ver ahora que hacemos qué bonito tío se ve esto increíble a ver si puedo que que ha pasado se me queda pillado el botón lo ves el botón de hacia adelante se me queda algunas veces pillado no entiendo muy bien por qué y es con este juego vale no me ha pasado aquí menos mal que no tenía ganas de dar la vuelta espera 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 tengo mucho acero que moldear sí o qué primero alabados sean los dioses vale a ver tú qué tienes tú no tienes nada no el de ébano y tal pero no voy a pillarlo no pa qué a no ser que a no ser que me interese en algún momento pero tiene las cosas de lobo que creo que las tengo compradas creo así que vamos a venderle cosillas por aquí con peso tengo una armadura de dragón por supuesto esa que está muy chula ya la veremos puesta en algún momento pero de momento tenemos esto de aquí que son 1200 vale voy a venderlo ya luego tenemos el hacha 600 y ya estaría en verdad y ya estaría no a ver por tipo escudo vale es el único escudo que tengo o sea he vendido todo he conseguido vender todo no prácticamente vale pues ya está vámonos a la casa y a la casa para que era tío era para algo y no me acuerdo para qué quería ir yo a la casa así para ver la que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta me alegro porque me habla tan cerca vamos a ir al hogar de la brisa otra vez molaría poner los propios nombres en vez de hogar de la brisa hogar de el puto amo hogar de dova quien hogar de no sé de lo que sea vale y tenemos más cosas por aquí esto está igual realmente esto está igual esta es la armadura lobo yo sabía que la tenía mira con el escudo y todo oye jugando con lucia en el parque y que tal a esta pobre la pobre no esta pobre la pobre vale pues aquí no hay nada por aquí arriba que pasa que pasa niña necesitas algo mamá no la verdad es que no y tú vale vale mira aquí hay más cosas pero esto es lo de esto es lo de lidia a ver yo he mejorado la cosa o sea yo he mejorado todo y lo he comprado todo pero aquí no me ha dado nada ¿sabes? no me ha otorgado nada pero bueno por cierto hablando de otorgar allí en hibernalia va a hacer mucho frío ¿qué tal si me pongo una ropa más calenticia ¿no? ¿no pensáis? es que vamos a ver ir así del gremio que se le ven las bragas y todo o sea como que no como que no ¿no? vamos al inventario anda a ver que la armadura esta que tengo está muy bien ¿sabes? que me da más 20 y tal podemos ir con la armadura esta que abriga un poquito más porque a ver con esta da un poco voy a ir porque fijaos o sea esta es otra que se le ven las bragas hay muchas que se le ven las bragas es increíble con la de dragón está guay pero es como demasiado más veraniego ¿no? con lo cual no sé qué qué ponerle realmente tenemos aquí la cabir pero la cabir también tiene pinta de ser un poquito más veraniega así que me gustaría ponerle hombre puedo ponerle esta aquí ojo cuidado claro ojo cuidado amigos ¿qué os parece esta? ¿qué os parece esta? vale necesito unas a ver platetipo clase tipo clase clase tipo tipo a ver torso manos tengo este pero qué tal este mejor ¿no? o sea este está guay y tal pero creo que mejor este si esto abriga un poquito más ¿no? o sea hace fresquete y tal pero pero yo qué sé un poquito mejor ya luego nos cambiamos capas de la tormenta se me hace el culo un poco gordo me da igual que matar que vengan este por cierto esta armadura es la de es que es demasiado friolera ¿no? pero bueno me gusta me gusta es la de tris ¿vale? la de tris así que vamos a aprovechar y vamos a irnos para hibernalia vamos a ir primero a la cueva de costa lugure para luego ir a visitar la capilla de azura y para ello tendríamos que subir por aquí así que personalizamos y viajamos rápido vamos a ver esa cueva a ver qué hay y tal he estado informándome un poquito del juego muy poco más que informándome yo realmente es que he escuchado ¿no? acerca de él y por ejemplo he escuchado que realmente las provincias aunque aquí no hay nombres como provincias y tal realmente son países y tan real no es que sea un país o sea es que que para mí lo es ¿vale? pero realmente lo que es es una es una lo diría es un continente ¿no? es un continente y dentro pues hay países ¿qué países? pues Skyrim y ya está y luego dentro de Skyrim pues hay provincias y ciudades hay muy pocas provincias vale otra cosa yo tengo estos objetos tengo este aquí y tengo este otro de aquí este me interesa el arco de ébano de leyenda muertísimo ¿no? ¿por qué se me queda se me queda medio pillado tío tío por favor odio cuando algo no va por cierto y yo esto también es una mierda que se me pongan las de acero en vez de las de aédrica por ejemplo que son 24 o las de cristal por ejemplo que son más poderosas o las de ébano ¿sabes? vamos con las enanas ahora mismo hablo ¿puede ser más malo? ¿qué ha pasado? no sé qué ha pasado pero vale madre mía aquí han pillado armadura de piel vale no quiero nada conjugador ojo batalla de sagretor ala de mariposa oreja de falmer bota de mago túnica negra de mago la magia se regenera un 75% bueno bueno para desencantar aunque me gustaría encontrar una que sea de 100 ¿sabes? o por ahí no sé si se puede ir por allí no la iluminación por cierto está muy guapa tío no hay más nadie grasa troll y tal vale aquí hay un señor que también ha pillado un callita pobrecito por cierto está pensando mucho en hacerme otra nueva serie de skyrim dentro de un tiempo lógicamente tío no me va el w me da un coraje cuando se me queda pillado el muñeco y no me avanza porque no sé como que pierdo el contacto la w así por la cara ah no 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 es es al pulsar dos botones a la vez es rarísimo ah que cojones que acabo de ¿cómo? ah lol claro yo vengo de aquí ostras que guapo he dado la vuelta entiendo que esto ya estará ¿no? completado completada exacto no tenía no tenía mucho misterio hay algunas cuevas que tienen mucho misterio otras no tanto ¿no? vale se va vamos a pillar el caballo vamos a ello no sé tiene que ser algún problema de del ordenador y no del teclado vale objetivo hay que ir hacia pues no lo sé hacia aquí sí pero es que no veo la ah es que está detrás de una de un indicador está detrás de un indicador justo vale vamos a intentar ir por aquí tranquilamente un zorro y a ver si no nos matamos cosa que tiene toda la pinta vale voy a hacer una prueba voy a hacer una prueba f5 vale guardar rápido y la prueba es la siguiente la prueba es la siguiente tío es zona de caída me la voy a colocar vale y por favor no la líes mucho ¿por dónde era? se me ha movido el caballo ¿no? creo que era por aquí ¿qué? ¿qué? ¿qué ha pasado? pero no no se ha escuchado al caballo tener problemas ¿no? míralo aquí está está perfecto el caballo o sea me he caído puedes ¿qué pasa? vale nada nada otro level otro level gente otro level vámonos rápido ti unas morsas por ahí o los hawkers ¿no? ¿no se llaman hawkers? ojo ¿qué tenemos por ahí? los espíritus los espíritus esos ¿eh? ¿qué mierda es esta tío? ¿qué mierda es esta ¿qué mierda es esta tío? ¿qué mierda es esta molega? corazón de fuego ¿qué dices? es que claro le doy al alt y no me corre porque como pulso doble tras la B ¿qué dice? ¿qué dice? y fallo madre fatua fácil bueno voy chetadísimo con el arco también te digo madre fatua ya lo tenemos ¿esto qué es? enseres flecha nana polo ok bastante guapo pero aquí no hay nada ¿no? mira eso es hibernalia tío se ve bastante bien ahora por ahí no hay nada seguro ¿no? seguro ¿dónde está mi caballo? pues venga enfrente de hibernalia se supone que está ahora ya se ha actualizado la cabeza de la chica que estaba como mirando siempre a un lado ¿sabes? vale aquí no hay nada y tenemos nuestro objetivo si no me equivoco que será por ahí míralo ahí está ese es lo de Mara Mara era ¿no? mira por ahí ¿qué pasa? ah muy bien venga para tu casa fácil ¿no? facilísimo creo que el combate de los dragones es el peor de todos prácticamente yo diría ¿eh? y esa chica te puede vender cosas a lo mejor eres una ¿estás segura? o sea le quito menos a esta chica que al dragón curioso ¿eh? curioso en fin vale pillamos esto el arco imperial no me interesa armadura de cuero la voy a pillar por por pena ¿sabes? flecha ala chaval flecha de ébano ¿qué hacías con eso? ¿qué hacías con eso? nada se ve increíble el juego ¿eh? se ve mal mira 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 ¿qué es esto? porque aquí hay una luz hay una luz rara aquí ¿eh? mira que guapo bueno vámonos otro que lo ha flipado ¿qué? le he estado dando vueltas tal vez sea yo el sangre de dragón pero aún no lo he descubierto igual es eso igual tienes toda la razón seguramente seas tú y no lo has descubierto es posible ¿no? la posibilidad está ahí ¿es remota? sí pero es posible ¿no? vale y por aquí tenemos más cosas tío bueno se están metiendo de leche ¿no? ¿me lo ha cargado? no se lo ha cargado el ogro este se lo ha cargado la otra ¿de verdad? ¿te la has cargado tú? eh Lidia ahora me ha bugueado la me ha bugueado la cinemática esta tío pero bueno ah que no ha muerto todavía venga ahora sí ahora sí vale flecha nana tal ok y vamos a pillar esto también que es interesante ok y por aquí tenemos algo ¿no? un caminito por ahí a ver llámame loco pero mira parece que las tetas son una barriga ¿saben? mira justo aquí mente aquí aquí ya saben que son tetas pero aquí sabe el pecho pero aquí parece que es una barriga parece esto premiada vale esto no sé muy bien cómo va la cosa esta hay agua al fondo y no sé si habría alguna salida entiendo que entiendo que algo habrá ¿no? hmm curioso cuanto menos bueno vámonos ¿qué hace Lidia? está flipando vale tenemos que irnos para allá así que venga objetivitos gente objetivitos vámonos que nos vamos a ver si no se me queda mucho pillado el juego más que el juego el teclado porque el problema del teclado o del ordenador quizás sea hasta del ordenador fijaos que vistas ah ya estamos para amonestar el río este o el camino helado increíble vámonos 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 pasamos del lobo que se vaya por una cabra montesa de esta o de lo que sea ahí tenemos ahora a un a un tonto de estos a ver si se pelean y aquí llegamos al altar de Mara posiblemente el altar más grande de todos es enorme es maldita mente enorme tú es maldita mente enorme me gustaría mejorar un poquito las vistas pero la nave es increíble dale para adelante si me queda un poco de tiempo parado no es porque yo quiera quedarme parado como ahora que no puede girar tío vale voy a bajarme va a ser más cómodo ojo 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 chaval vaya tela claro que si azura azura no mara azura me ha concedido el don de la visión de futuro tuve una visión en la que aparecías tú avanzando hacia el altar mucho antes de que me dieras tu destino es ser su adalid sé que es inesperado pero no te preocupes todo saldrá como ella ha predicho debes acudir a una fortaleza rodeada de agua pero sin llegar a tocarla ojo en su interior encontrarás un mago elfo capaz de convertir la estrella más brillante en la oscuridad más absoluta es difícil de descifrar lo sé pero las señales de azura nunca son erróneas creo que con la fortaleza se refiere a hibernalia pregunta si conocen a ese encantador elfo vale vamos a saber más sobre ello no hay nadie más aquí en efecto hubo otros antes pero las visiones de azura pusieron a prueba su fe se marcharon uno a uno temerosos de conocer su propio futuro pero yo me niego a abandonar la capilla estas visiones son una bendición azura me advierte de las tragedias guerras y muerte antes de que ocurran no pienso renunciar a su guía ok mi pueblo los dunmer la construyó huimos de morrowind cuando el volcán de páramo de barden entró en erupción hace doscientos años algo así escuché aquellos de nosotros leales a azura tuvimos una visión que nos condujo lejos de la isla antes de que sucediera lo peor esta capilla es nuestro agradecimiento para que nadie olvide que ella cuida de nosotros ok pues a ver tenemos que encontrar no hay nada es enorme es maldita es enorme enorme tío ahora porque no puedo correr ahora se ha hueado esto también bueno está atardeciendo ¿no? casualidad lo dudo azura tendrá algo que ver vale entiendo que la zona será alguna por aquí ¿no? o sea sin llegar a tocar el agua no sé es extraña la verdad vamos a ponerle aquí la estrella negra encuentra el mago elfo de la visión de aranea vale vamos a verlo otra vez aquí a ver si sale no, no recupera el lingote a ver espérate los wass aquí están a tope tío a ver si me dejan un poquito en paz me voy a poner esto en modo silencio completo tío ya está recupera el lingote y tal vale vamos a irnos entonces para hibernaria que de hecho tenemos el viaje rápido si no me equivoco no puedo viajar rápido mientras tenga enemigos cerca que enemigos ah he fallado esa me mola me mola la chica esta me mola la chica esta vale despejadísimo vámonos ahora si mira paramos del martillo no roca alta es esto lo pone ahí en el mapa y también ahí roca alta es una provincia en la sección nor oeste de tan riel tengo 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 ganas de saber un poquito más sobre sobre el lore de skyrim y demás llevo ya 40 minutos en serio tío tengo que tener los ojos bien abiertos si si ten los ojos bien abiertos amigos vamos a dormir un poco te consideras alquimista nunca conseguí dominarlo no 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 me considero los magos no nos dejan pasar al colegio dicen que no es un lugar seguro y menos para niños vale necesito robar eso vamos a dormir que pasa aquí hola hola tú bien eres entir ojo si si de que se trata te puedo ayudar en algo más carriol entonces al fin lo ha encontrado tienes el diario de galo si o sea este es el mago que es galo galo se llamaba el nota este es el mago el cual a ver voy a hacer una cosa aquí vale este es el mapa el mapa no el mago el cual puede cifrar el diario de galo y eso y saber la verdad es propio de galo un gran amigo pero para su desgracia demasiado listo ha escrito todo el texto en el idioma falmer o sea o sea galo conozco a alguien que podría el equicero de la corte de marca calcelmo puede que tenga el material necesario para traducir este diario uff de marca está lejos calcelmo es muy reservado con sus investigaciones obtener información no será fácil además porque sólo hay un puñado de individuos en tan real que reconocen ese idioma está mal leído eso que planeaba un atraco que requería un gran conocimiento de la lengua falmer por desgracia nunca tuvimos la oportunidad de hablar en detalle donde adquirió el conocimiento de la vida yo lo envié en la misma dirección que a ti a marca espero que fuera cual fuera la forma en que aprendió el idioma tú también puedas acceder a ella un falmer es un elfo como este pero creo que son unos elfos malditos o algo así porque robaron algo como a dan y eva algo así pasó y lo convirtieron en falmer que en verdad es no sé antes de que los hombres habitaran la tierra se los llamaba los elfos de las nieves vivían bajo la luz del día y tenían una sociedad muy próspera como los almer si yo diría que su cultura rivalizaría con la nuestra y por qué empezaron a vivir bajo tierra los nórdicos fueron muy crueles con los falmer en la primera era los masacraron para expulsarlos de su nevada tierra natal los falmer se retiraron bajo tierra y formaron una difícil alianza con los enanos que al final acabaron traicionándolos quien es esa traición los convirtió en lo que son ahora abominaciones monstruosas invidentes que odian a muerte a todos los que no sean de su especie o sea los enanos lo traicionaron entonces hay motivo para que los persiga me parecen víctimas creo que está en la mesa ok gracias era un buen amigo mío y un alumno sorprendentemente aventajado de la academia me sentía pesadumbrado cuando murió supongo que es un riesgo lógico de este tipo de trabajo pero nunca pensé que la suerte lo traicionaría o sea que Galo era un ladrón eh mago ¿no? bueno es obvio que por las emociones era evidente que disfrutaba más escalando y colándose por una ventana que examinando un libro polvoriento ah sí es una curiosa anécdota la verdad lo sorprendí cuando intentaba colarse en mi laboratorio estaba a punto de explicarle lo erróneo de su actitud cuando realizó un comentario muy agudo sobre una de mis notas de investigación me quedé estupefacto y en vez de la reprimenda empezamos a conversar ¿quién habría imaginado que allí se estaba forjando una gran amistad? que bueno vale pues ya estaría vamos a pillar el libro vale ¿dónde tienes el libro mamón? todos entir entir no tiene una mierda capa raída eh malaquita refinada oro si 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 lo estás haciendo han dejado de hablar deja venderé lo que sea si es digno de mi tiempo recuérdalo vale a ver por qué montar una tienda aquí ok todo ok no la verdad no la verdad no la verdad no la verdad me lo imagino si si fue estúpido si fue estúpido por mi parte no debería haberme creído la historia y tendría que haber rechazado el trato pero como no lo hice ahora tengo que aguantarme y tragar con esta basura inútil era patraña sobre el túmulo de ingol y esta especie de garra ojo me dijo que valdría más que su peso en oro si la volvía a llevar allí algo de volver a colocar esto en la cámara de ingol no lo sé en qué estaba pensando aunque fuera verdad no pienso poner el pie en una tumba antiquísima con vete a saber lo que tiene dentro a mí es que ya me da igual quieres ir a investigar pues vale te vendo esta cosa por 50 piezas de oro y luego el resto ya es problema tuyo vámonos muy bien aquí tienes si te matan por culpa de esta cosa no es culpa mía entendido pero supongo que si al final resulta que vale algo tú dímelo ¿vale? vale 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 te lo diré eh que guapo tío que guapo si no hubiese hablado con esta loca ¿qué? de la cara últimamente no tengo nada que ver con candidatos al colegio ¿quién te envía? ¿el colegio? ¿el Jarl? acordamos que no habría más preguntas ¿qué dice? me envía a Azura 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 dioses al final el pasado vuelve para perseguirme ¿qué sabes de las gemas de alma? algo son para encantamientos ¿no? así es solo que la gema siempre está consumida son frágiles excepto una la estrella de Azura un artefacto daédrico que permite que cualquier alma lo atraviese algunos queríamos averiguar cómo por aquel entonces trabajaba con Malin Baren si supiéramos lo que planeaba en realidad vale ¿qué ha hecho ese tío? Malin quería alterar la estrella estaba moribundo enfermo pensó que podría conservar su alma en el interior y hacerse inmortal se volvió loco normal empezaron a morir alumnos y al cabo de un tiempo el colegio lo exigió se llevó a unos cuantos discípulos leales a la fosa de Irigalta y desapareció mira no me importa quien te haya pedido que busques la estrella pero no se la lleves a Azura los de Aedra son malvados son la razón por la que Malin se volvió loco he mencionado que la estrella es una gema de alma que nunca se agota el artefacto sigue otra regla a ver ¿cuál? solo se pueden almacenar almas blancas en la estrella pertenecientes a criaturas inferiores la magia de Azura no permite introducir almas negras al ser mortal el alma de Malin era negra de forma que parte de su trabajo era infringir las reglas de Azura fue poco antes de que bueno ya te lo he contado las almas negras son de gente que está viva Azura no es un daedra normal gobierna un reino entero en oblivion cuanto más trabajaba Malin en la estrella más lo conducía ella a la condenación al principio fue poco a poco Malin veía cosas que no existían después empezó a gritarles a los alumnos por palabras que no habían dicho entonces un día aparecí Malin había matado a un alumno y en un macabro momento de inspiración comenzó a usar su alma para su trabajo flipa lo tío todo desquiciado eh seguro que el colegio opina lo mismo pero ¿tienes idea de cuántas vidas inocentes se truncaron para que Azura pudiera vengarse? para los daedra no somos nada peones para mover, alabar y castigar como crean conveniente pues sí pues creo más o menos lo mismo la verdad no me gustan los daedra ¿te puedo ayudar en algo más? entira el libro mamón cuidado el libro quiero el libro apártate de mí apártate tú a mí no me hablas así si necesitas cualquier cosa avísame de acuerdo ah este libro es palabra de la matriarca no creo que este no es el libro creo que no me ve nadie a ver hija predilecta a Nisi te lo va a contar ya no eres un gatito maullador y ya has aprendido a ocultarle tus secretos a Nisi así que a Nisi te lo va a contar todo comenzó con dos crías de la misma camada ¿qué me estás diciendo tío? ¿qué me estás contando? esto para mí esto para mí esto para nadie ¿y esto qué es? el libro de los daedra mira el libro de los daedra por ejemplo vamos a repasar esto de Azura y tal mira Azura su ámbito es el atardecer y el amenecer los mágicos rellenos intermedios del crepúsculo se la conoce como sombra lunar madre de la rosa y reina del firmamento nocturno no parece mala en verdad porque mira boesia ¿vale? su ámbito es el engaño y la conspiración y las tramas secretas destinadas al homicidio y el asesinato clavicus bale su ámbito es conceder el poder y los deseos por medio de invocaciones y rituales o sea el poder Hermaeus Mora su ámbito es escundriñar las mareas del destino pasado y futuro y tal vale y Cirne vale esta es la de los animales tampoco son todos malos ¿no? Malacar su ámbito es velar por los despreciados y rechazados es guardián del juramento solemne y abominable maldición Breumnes Dagon su ámbito es la destrucción el cambio la revolución la energía la ambición lo cual no es malo del todo la ambición dentro que cabe pero es todo como muy a lo a lo vasto la destrucción pues igual tampoco es mala está bien destruir cosas que a lo mejor no están bien las destruye para reconstruirla me empala su ámbito es aparecer oculto a los ojos de los mortales su única parece entrometerse las vidas vale Meridia su ámbito la luz de Meridia gente lleva la luz de Meridia o sea en verdad las estatuas son mucho de los daédricos con la energía de los seres vivos luego Molagval su ámbito es la dominación y la esclavitud de los mortales lo ves este por ejemplo pues creo que es chungo vale Molagval igual es chungo Namira su ámbito es la antigua oscuridad se la conoce como daedra de los espíritus señora de distintos espíritus oscuros y umbríos nocturnal su ámbito en la noche y la oscuridad se la conoce como la dama nocturna bueno esta simplemente le gusta la fiesta ¿no? Perite su ámbito es la regulación de los órdenes inferiores de Obiblion se conoce como el maestro Xeogoraz su ámbito es la locura lo conocimos Sanguine también lo hemos conocido a ese no ¿no? su ámbito es la rebeldía el libertinaje hedonistas vale Bahermia su ámbito es el reino de los sueños y las pesadillas bueno ya por aquí pues ya estaría ok pues ahí tenemos un breve resumen quiero acostarme claro es tuya por un día vale ¿qué cama? ¿es esta? uy este es otro libro recorriendo el volumen once tío este es otra vez soledad creo creo que es soledad de nuevo sí tío quiero ver la de recorriendo el mundo este es ¿no? vale gracias vamos a dormir un poco vamos a dormir unas cuatro horas dormimos cuatro horas y a las cuatro se supone que no debería haber nadie aquí ¿no? deberían que decís ¿qué haces aquí hijos de puta? iros por favor ven a casa solo ven a casa no puedo me quedan al menos dos rondas para irme ¿y por qué no te vas tú a vender algo? ¿qué por qué? porque prefiero quedarme aquí a impedir que mi hermano beba hasta morirse la bebida no va a matarme hoy no al menos no tiene remedio no tiene remedio niña salvo que hayas venido a traerme otra ronda sigue tu camino te reviento payaso ¿a qué tipo de juegos? ojo a la galleta ¿qué te pasa mujer? si necesitas Ramir te ha suplicado que lo invites despídete de ese oro le debe tanto a la taberna que podría quemarla construirla de nuevo y volver a quemarla para echarnos unas risas ha tenido problemas en la vida pero no puedo tenerlo aquí bebiendo sin que pague aunque sea parte de lo que debe adelante igual está lo suficientemente sobrio para escucharte tienes una bonita casa bueno, la tabernita ¿no? no, eso siempre ¿por qué está todo tan vacío? ambas cosas y Bernalia está pasando por un mal momento por decirlo sutilmente muchos hicieron los bártulos y se marcharon hace años algunos somos demasiado testarudos o estamos demasiado locos para irnos así que hacemos lo que podemos para sobrevivir pues nada venga Asur dice que según su padre el colegio ha provocado muchas cosas malas pero los magos que he visto yo parecen majos puede que no tengamos tanto que ofrecer como en carrera blanca o en soledad pero haremos todo lo posible para que tengas una estancia agradable muchas gracias a ver Ramnir ¿quién te crees que eres para decirme que debo hacer? le pagaré cuando me convenga hazlo la cosa se va a poner fea es que tengo ganas de pegarle una buena hostia al tío este ¿tienes el oro? tienes uno de oro el hijo de puta tienes uno de oro si tienes algún asunto en el colegio estaremos encantados de alojarte aquí de hecho de ahí viene la mayor parte de nuestro negocio si necesitan gracias tengo un par de cosas de Ramnir que nos entregó cuando pagaba regularmente te las has ganado ¿el qué? una espada de acero y un yermo de pie o sea que puta mierda me estás dando niña mierda me estás dando niña que mierda me estás dando niña vamos a dormir dos horas ¿esto qué pasa? jugando otra vez a la casa del elfo a la casa del elfo no me preocupo es simplemente que no quiero que Avid juegue a ese tipo de juegos muy bien muy bien haré con ella mi puta madre no me ha visto nadie ¿no? genial vámonos genial no creo que te puedo vender cosas pero ¿para qué quiero venderte? ah sí te voy a vender la espada que pesada la niña con los magos tú estás tonta con los magos 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 a ver quiero venderte la espada esta de acero que mira que puta mierda vale y también lo otro que era que vamos a poner el vp aquí y botes de comerciante no para montar yermo de piel esto era uno y creo que había algo más lo de cuero lo puedo vender también ¿lo vendo o qué? voy a vender creo que había algo más también mira aquí tenemos túnicas por ejemplo esta la voy a vender esto fea y esto también lo voy a vender el yermo este de escamas que he encontrado antes encontrado entre comillas y ya estaría vaya vaya como me alegro de ver a esta mujer eh si eh como le he solucionado problemas comida para el sediento comida para el hambriento vale vale tranquilo no tiene nada digo a lo mejor tiene algún plano de pesca o algo pero que va no tiene nada me he quedado con las ganas del libro ese de los elfos que me ha dicho el el elfo valga la redundancia pero vamos vale eh creo que misiones por aquí no tengo ninguna en plan varios no están todas vale perfecto y luego por aquí lo único que tengo que hacer ya es vamos a adentrarnos un poquito aquí a lo del mago puedo ahora ya puedo correr libremente bien se ha vuelto a buguear con lo cual se ha desbugueado es que alguna vez el correr se buguea stop que pasa aquí el camino es peligroso y la puerta no se abrirá no podrás entrar eh que dices perdóname la mayoría de los que llegan aquí lo hacen porque han oído hablar antes del colegio este es el colegio de hibernalia un refugio para los magos de skyrim un lugar de sabiduría y de conocimiento arcano y porque estás aquí fuera estoy aquí para ayudar a aquellos que buscan en el conocimiento del colegio y si mientras tanto mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño que así sea la pregunta que de verdad importa es ¿por qué estás tú aquí? yo vengo a entregar un correo quizá pero ¿qué esperas encontrar dentro? yo viejo verde a ver quiero usar el poder del fuego y el hielo para destruir a todos los que se me opongan deseo obligar la voluntad de los que me rodean quiero desentrañar los misterios de Aetherio la verdad es que quiero esto ya veo ese poder existe eso te lo aseguro úsalo con devoción y pocos podrán resistir parece que el colegio tiene lo que buscas la pregunta ahora es ¿qué puedes ofrecer tú al colegio? dinero no permiten la entrada a todo el mundo aquellos que deseen entrar deben mostrar cierto grado de habilidad con la magia una pequeña prueba si quieres a ver me enfrentaré a tu prueba venga excelente aquellos investidos en la magia de restauración consideran esencial las manos sanadoras ¿puedes lanzarlo sobre mí? eso demostraría tu habilidad de acuerdo lo estoy deseando de acuerdo de acuerdo de acuerdo manos sanadoras ¿lo tengo? el de manos sanadoras creo que sí manos sanadoras tengo curación curación rápida pero manos sanadoras por ejemplo creo que debería tenerlo pero veo que no veo que no pero eso es porque porque no estoy en favorito o porque es uno de curar ¿no? ah pues no no lo tengo chica que no tengo ¿qué tienes a la venta? interesante interesante estaca de hielo fuego desatado vale granizo llamas proyectil ignio relámpago runa de escarcha runa de fuego proyectil ignio se lo vamos a comprar por la cara pergaminos y tal no vamos a decirle que no bueno si te ves capaz entonces será un placer proporcionártelo por tan solo 30 monedas de oro ¿tan solo? puedes probar suerte con uno de los hechiceros de la corte que hay por Skyrim ellos también venden no, no te lo compro yo aquí estás ya estoy ansiosa por ver como lo lanzas el colegio vamos a ello objetos necesito libro necesito grimorio vamos a colocarlo está bien colocado y tengo alzar zombie que no me interesa camino peligroso establece una barrera de espiga que dura 10 segundos este lo tengo ya leído por eso no puedo tal que analizar energía danza hechizo de efecto lanzador no me interesa crepitar 12 años a la salud y al aguante una capa estatal este es interesante curación rápida custodia inferior proyectil ignio este es el que acabo de comprar valor tampoco me interesa y donde está curación rápida no donde es curación rápida curación de signo donde está ah se lo he comprado ya y ya lo he aprendido como va esto valor espíritu canalizar energías lanza será este será este creo que es este creo que es este lanza el hechizo debe ser un hechizo que afecta al lanzador en tu mano izquierda sobre un objetivo vale vale vamos a canalizar energía experto dice ah mira este es manos sanadoras pero y este que es lo que hace lanza el hechizo debe ser un hechizo que afecta al lanzador vale voy a hacer un F5 aquí no lo entiendo no lo entiendo tengo puesto curación porque tengo puesto curación curación rápida donde está canalizar energía aquí está es en el R no entiendo nada falda faralda ha resistido bien hecho en fin creo que serías una adquisición soberbia para el colegio te doy la bienvenida aprendiz estupendo te guiaré mientras cruzas el puente una vez que hayas entrado hablarás con mirabel ervin nuestra maestra es hicera uh vamos a ello ah por ahí eso lo ha hecho por sorprender no que guay vamos al cole al cole al cole mirala eh la pero porque una estatua tan grande claro es que los los elfon no que yo sepa los elfos que yo sepa estoy aquí intentando buscar una una fotillo guapa eh los elfos que yo sepa lo que a los dioses que aman o lo que sea no son los los daedricos no porque se me queda pilla el puto personaje de verdad uh se cerró la puerta wey oli lidia lo tiene que estar flipando eh buena miniatura aquí también si yo creo que si vámono creo que ya me he expresado con bastante claridad si por supuesto solo intento comprender el razonamiento que te ha llevado a tomar esta decisión puede que estés acostumbrado a que el imperio se incline ante tus deseos pero me temo que descubrirás que aquí los talmor no reciben privilegio alguno ojo eres huésped del colegio y estás aquí a voluntad del archimago espero que sepas apreciar la oportunidad si por supuesto el arcano este es salmor muy bien entonces hemos terminado tiene otra pinta porque tiene las botas tiene la cara ¿no? los rasgos y tal que pasa te doy la bienvenida al colegio vale esta es la chica me han dicho que venga a verte me sorprende cuantos habéis venido por aquí últimamente no soy el único lo primero es darte esto aunque no se te exige que te la pongas puede que te resulte más agradable que la ropa que llevas ahora pues seguramente te acompañaré en una breve visita y luego te llevaré a tu primera clase ¿comenzamos? si porfa fantástico sígueme por favor y no te alejes mucho el colegio de hibernalia lleva siendo una parte un momentito perdona eh colegio aquí está botas del colegio ya está o sea pero que me ha dado me ha dado me ha dado unas botas y punto no no me ha tenido que dar algo más estas son las botas del colegio pero me tienes que haber dado una túnica o algo digo yo no me ha dado una túnica aquí está ropa capucha de mago principiante no sé yo si me la voy a poner la verdad túnica negra de mago esta ya la tenía esta es la que me ha dado túnica de destrucción de mago principiante igual me ha dado es que es muy fea importante de skyrim desde hace milenios el lugar más destacado del colegio es el salón de los elementos es nuestro auditorio principal para lecciones sesiones prácticas y asambleas generales el arcanium está sobre los salones bajo las dependencias del archimago aunque técnicamente es el archimago quien está a cargo del colegio a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado por ello yo gestiono las actividades diarias ahora si tienes la bondad de seguirme te mostraré los aposentos por desgracia hemos tenido que implantar requisitos de entrada más rigurosos por unos problemas que hemos tenido con los nórdicos de la zona no esperamos violencia importante pero nunca está de más estar preparado los nórdicos como se los flipan los nórdicos entiendo que es aquí ¿no? salón de la conquista por aquí es nuestros miembros más recientes se alojan aquí en el salón de la conquista te ruego que no alces la voz mientras estés dentro porque otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados ok como el doctor Strange cuando que ahora te mostraré tus aposentos compartirás tu espacio con el resto de aprendices a los que pronto conocerás esto es mío este será tu espacio esta cama y esta mesa son para ti te rogamos que te comportes de forma considerada con tus compañeros regresemos al salón de los elementos donde se reúnen la mayoría de los miembros para lecciones y sesiones de estudio que guay vale y tenemos aquí un libro de Azura Azura y la caja antiguos relatos de los Tudmer novena parte bueno novena parte empecé empecé bien en fin Niria se llama esta a Skyrim a Skyrim de nuevo al comienzo tu profesor será Tolftir uno de nuestros hechiceros más apreciados Tolftir ok me hace gorda el culo o sea no me hace un culo gordo el traje este igual engordado eh que eso de matar matar dragones es un gorda Sosano no tiene que ser es probable que Tolftir ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendizos mira como anda entra y si tienes algún problema comunícaselo a uno de nuestros miembros vale recoge el colegio y escucha a Tolftir entiendo que es por aquí ¿no? salón de los elementos porque si no no me habría llevado hasta aquí la pregunta es ¿puedo abrir? allí hay gente ¿eh? ¿hola? ¿se puede? o sea un callita un elfocturo acabamos de empezar por favor quédate y presta atención como decía lo primero que hay que comprender es que la magia por su propia naturaleza es volátil y peligrosa y el profe puede ir al servicio si no es capaz de controlarla puede destruiros y acabará haciéndolo señor creo que todos lo hemos entendido bien no estaríamos aquí si no pudiéramos controlar la magia por supuesto querida por supuesto ciertamente todos vosotros tenéis alguna capacidad natural ¿qué esperamos entonces? perdón perdón por favor por favor a esto me refiero exactamente hay que moderar ese entusiasmo con precaución o el desastre será inevitable pero si acabamos de llegar no tiene ni idea de lo que somos capaces ¿por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? hasta ahora no has dicho ni media palabra ¿qué crees que deberíamos hacer? árbol a ver no sé muy bien qué pensar creo que deberíamos aprender algo práctico la seguridad debería ser lo más importante deberíamos aprender algo práctico ¿no? no me digas ves también ella está de acuerdo con nosotros ¿por qué no nos enseñas algo? de acuerdo tomemos asiento supongo que podríamos probar con algo práctico continuando con el tema de la seguridad comenzaremos con las custodias las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia os enseñaré una custodia y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito ¿de acuerdo? ¿podrías ayudarme con la demostración? venga ¿conoces bien los hechizos de custodia? más o menos no es problema puedo enseñar de vista que te bastará para esta lección ok ahora quédate ahí te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás con tu custodia allá vamos es peliermo por favor justo frente a mí no quiero que nadie se ponga en medio hostia si me he puesto justo en el sitio ¿sabes? vale custodia necesito custodia vamos a ello ejercicio de custodia manto espiritual será este es que este no sé si es custodia o no sé lo que es esto es solo el libro este es alteración vale esto es conjuración destrucción ilusión y custodia custodia podrá ser este yo creo que es este o igual no o igual no amortiguar este no es este tampoco este de aquí tampoco y si lo tengo que leer o algo favoritos estos son todos igual lo tengo que estudiar es que no he visto que se me haya añadido primorio a ver tipo ahí está altar zombie tal custodia inferior ok ah vale es de curación ok ya lo conozco estupendo ya lo conozco está aquí creo que la he liado chica lidia ahí está espérate espérate que estoy quitando lidia que es que está graciosa justo frente a mi no quiero que nadie se ponga en medio no te muevas excelente claro no sin bueno creo que es un comienzo excelente me gustaría que todos siguieses practicando las custodias por favor creo que estamos preparados para comenzar a explorar algunas de las muy diversas aplicaciones de la magia a lo largo de la historia el colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de sartal no lejos de aquí es una oportunidad excelente para aprender sugiero que nos encontremos allí en unas horas y veamos que nos depara esto es todo por ahora muchas gracias pues yo ¿sabes lo que te digo? que lo veo bien me parece bastante bien la verdad nos vemos allí dentro de unas horas mira este señor bigotito la magia no está muy bien considerada por aquí también acabas de llegar aquí me alegra si temía ser el único nórdico de este ah este es nórdico aquí estamos tan lejos del resto del mundo que este quería que era breton o algo la mayoría desprecia la magia no se trata de algo que puedas blandir sobre la cabeza para aplastar cráneos los nórdicos no querrán saber nada de ello ya total ¿qué está haciendo eso? venga va hasta luego ¿qué hace? ¿qué hace? ah que están practicando ¿no? ¿y practicáis contra la pared? flor durmiente ¿cómo que noticias? ¿qué hice? nunca he conocido un orgoniano tan al norte ¿cómo? madre mía Skyrim muy bien creo que los farasteros son buenos para Skyrim de nada de Erasmus no estará este lógicamente estará de intercambio más bien escuché que era un experto nada ¿qué me puedes decir al respecto? muy difícil de encontrar vale la gente no se opone a esto tengo la pregunta de ¿cuántos actores de doblaje ingleses habrá ¿no? o sea por ejemplo habrá más ingleses que españoles porque yo sé que por ejemplo a este al Kratos al Rafael o como se llame el actor de doblaje lo escucho muchísimas veces a la chica esta elfa ¿vale? de carrera blanca la escucho también muchas veces y además con personajes curiosamente élficos ¿no? pero bueno ¿crees que la adicción de escuma puede ser curada? ¡ojo! importante ah pero no me dice cómo porque había un argoniano que era por supuesto pero pero ya está he hecho un vistazo he hecho un vistazo a ver ¿qué tenemos por aquí? recetas reforzar cargar peso este es interesante ¿no? gema gran gema de alma ojo vamos a pillar dos y vamos a venderle cosas ¿qué le podemos vender? creo que tampoco le podemos o sea creo que no le podemos vender mucho mierda mierda le he vendido le he vendido una mochila tío no quería vender la mochila esta esta es es que es blanca tío se la voy a se la voy a comprar vale pues ya estaría vaya duntería he hecho ok pues el objetivo ahora mismo sería alargarse aquí están entrenando todos cuidado loco claro maldita sea estaba seguro de que era invisible o transparente al menos no 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 te está saliendo ¿eh? ¿cuáles son los mejores hechizos de ilusión? es una pregunta difícil nunca subestimes la capacidad de influir en los demás sean amigos o enemigos casi todos son influenciables por los hechizos de ilusión ya bien pueden cambiar las tornas de un combate en un abrir y cerrar de ojos también hay hechizos que ayudan a evitar del todo los conflictos la invisibilidad es difícil de dominar pero útil en extremo hombre y tanto vale pues ya estaría no me interesa ayudar en nada la restauración es una escuela de magia perfectamente válida hombre y tanto me gusta bien si si bien no es que requiera de la aprobación de nadie que tus colegas no quieran reconocer las investigaciones en las que te metes puede hacerte la vida difícil bueno no no la verdad no directamente quiero decir pero sé que se dicen cosas a mis espaldas cuando entro en una habitación cesan las conversaciones soy muy consciente de lo que ocurre aquí y no pienso tolerarlo me encantará compartir contigo mi conocimiento estupendo vale experto en ojo 1700 si tengo restauración que ni o sea estoy en el 55 ya 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 estudiaremos o lo que sea de momento vámonos a skyrim y vamos a dejarlo justo aquí y en el próximo capítulo ya veremos que hacemos seguramente sigamos con la admisión esta aquí del colegio de hibernalia nos cambiaremos de atuendo porque este este me hace el culo gordo vale o sea no no quiero este culo me lo hace demasiado gordo me veo gorda eh así que prácticamente eso y además es un poquito fresco para los antebrazos ¿sabes? así que tengo frío en fin muchas gracias por verlo un saludo una increíble las nubes increíble las nubes tío un saludo y hasta más ver adiós chau